bienvenidos a cinco minutos de cultura en el día de hoy por primera vez voy a hacer una reseña de una obra contemporánea porque porque me gustó mucho la obra en cuestión los asesinos de la luna la traducimos en español un poco extraño debería ser más bien los asesinos de la luna en flor o la luna de las flores etcétera pero es la última película de martin escorsese por demás está decir que las actuaciones de dicaprio de niro y el resto del elenco son sobresalientes de otra dimensión en cuanto al tema actoral pocas veces hay algo que decir en las películas del escorsese ahora bien martín escorsese es un director absolutamente fundamental en la segunda mitad del siglo veinte comienzo del siglo veintiuno es uno de los directores más influyentes en ese sentido normalmente lo identificamos más con el género del gángster de las películas de mafiosos pero trasciende sin duda este género y ha incursionado en yo creería que la totalidad sino la totalidad muy cerca de la totalidad de todos los géneros más representativos de la modernidad cinematográfica un testamento de ello quizás que pasa desapercibido a veces es que por ejemplo la película de joker que se ganó el oscar hace poco y que entronizó a joven phoenix es es poco más que un tributo a al cine de escorsese y a su película el comediante donde también figura su constante escudero de niro escudero al que se ha asomado ahora leonardo dicaprio y esta es ya la segunda colaboración reciente que hacen después de el irlandés ahora bien cómo abordar una crítica cómo abordar una reseña en nuestros días las las críticas desde siempre han sido incendiarias tienen que venderse los periódicos necesitan polémica para vender y el crítico no es ajeno a ello en nuestra contemporaneidad eso se ha exacerbado todavía más y dado que cualquier persona en youtube yo soy buen yo soy un buen ejemplo de ello puede hacer una crítica de cualquier tipo de acontecimiento o de suceso cultural que le apetezca pues lo incendiario sea centuplicado ese normalmente es en gran medida el fenómeno de las redes sociales creería yo que no una modificación de fondo cualitativa con respecto al comportamiento de los individuos sino más bien cuantitativa la el crecimiento exponencial de ciertas tendencias ya existentes muchas veces no para el bien ahora bien he visto también en estos días pensando cómo hacer esta crítica también he observado ciertos fenómenos recientes como la reacción aparentemente en estos tiempos no se necesita hablar de una obra sino reaccionar ante ella entonces internet está lleno de personas viendo a personas reaccionar ante diversos sucesos esto más allá de que me parece interesante como quizás una intuición de el infinito y sería peculiar ver hasta qué grado lo podemos llevar si una persona puede ver a otra persona a otra persona a otra persona a otra persona reaccionando ante algo probablemente eso sea genuinamente lo que pasa en las redes sociales twitter será algo por el estilo sino con la diferencia de que no se trata de un formato audiovisual sino de un formato escrito pero básicamente esa es este es otro de los generos ahora bien yo si me niego aquí a que ustedes me vean viendo una película uno porque hay ciertas dificultades prácticas tocaría piratear la película etcétera para que ustedes me pudieran ver viéndola probablemente youtube la bajaría en algunos años no así que podría sin duda ser un ejercicio para el futuro pero yo por el momento me niego a caer en ello el tercer punto es que la crítica sobre elementos complejos sobre películas complejas donde el sentimiento a flor de piel no sea lo más prevalente lo más evidente pues no está muy de moda creo que dentro de las grandes desgracias de nuestro tiempo es que el único ámbito donde se acepta y se alaba la complejidad en cuanto a las artes si es que la cocina es un arte es la culinaria todo mundo se pierde la razón lleva el corazón en la mano al ver un plato de comida hecho con alguna técnica extraña peculiar donde la rareza sea importante las tres estrellas michelin se han convertido en nuestra contemporaneidad yo creería que en un testamento más relevante a los dotes artísticos y técnicos que el premio nobel no es que el premio nobel haya sido nunca el más relevante creo yo pero sin duda si estamos en una época donde el único lugar de nuestro cuerpo que admite la complejidad es no la boca en cuanto a la expresión sino a la boca como primer etapa de el del del sistema digestivo así que hablar de una película de escorsese que es compleja que es larga parece casi imposible y hablar de ella sin virulencia hablar de ella sin exacerbarme hablar de ella sin gritar hablar de ella sin arrancarme los pocos pelos que me quedan parece una labor destinada al fracaso y si no al fracaso por lo menos a la nulidad y la irrelevancia yo por mi parte me niego a transar con este tipo de premisas de nuestro tiempo así que aquí vamos para los pocos que me oigan para los que quieran hacerlo y sin preocuparme demasiado por views y demás elementos que parecen ser el equivalente contemporáneo de la felicidad algo un poco extraño lo hago simplemente porque parece una gran película y quisiera compartir mi opinión con ustedes y espero que ustedes también la puedan compartir conmigo en las diferentes plataformas en las que estoy así que bueno la película es interesante quizás para nosotros en Sudamérica y en particular en Colombia porque aborda un suceso traumático dentro de la historia social de un país esto no es ajeno probablemente nuestra literatura hay que pensar en en la casa grande de Cepeda Zamudio en algunos pasajes de en algunos pasajes de Señor de Soledad para pensar en la tragedia de las de las bananeras hay que pensar quizás en en la vorágine para para abordarnos a la a la crueldad de de la de la extracción del caucho etcétera y hay miles de de eventos digamos así desde tiempos inmemoriales donde básicamente lo que suscita la producción de una obra de arte es un suceso traumático un suceso que estremece un acontecimiento una noticia que desgarra las entrañas de aquel que decide abordar ese tema culturalmente o artísticamente ahora bien hay diferentes maneras de hacerlo si uno lee el título de la obra de Scorsese pensaría que se trata de una película de asesinos un género más trillado imposible que comienza con Edgar Allan Poe etcétera eso no tenemos que que retrotar nos probablemente pero simplemente todos ustedes saben que es un género muy simple y lo que mantiene normalmente la atención del espectador en muchas películas en las malas más que en las buenas es la incógnita de saber quién es el asesino quién mató a estas personas quién es el responsable normalmente hay un detective o varios detectives depende del momento histórico en el a comienzos del siglo 19 comienzos a finales del siglo 19 comienzos del siglo 20 era un detective muy intelectual con su pipa imagínense a Sherlock Holmes recientemente es más bien un tipo atormentado con problemas de alcohol que tiene ciertos ciertos enfrentamientos con la ley oficial pero hay diferentes géneros todos son más o menos estrellados y se sabe hacia dónde van uno como les repito al ver esta película inicialmente el título de la película y al entrar en la sala de cine pensaría que va a ser tratarse de algo similar ejecutado con mayor maestría porque se trata de una película de Scorsese con muy buenos actores pero básicamente es una intriga Scorsese rechaza la intriga lo que a mí me parece muy interesante no es una película donde constantemente nos preguntemos quién es el asesino es más desde muy temprano lo sabemos desde muy temprano lo deja entre ver Scorsese y genuinamente no es un misterio no se trata de una película de investigación aparecen detectives pero los detectives no están con el público rompiéndose los procesos para saber quién es el culpable no el culpable sabe desde hace tiempo quién es hay una noción total de quién es responsable por estos hechos y esto es una manera que a mí me sorprendió de abordar este tipo de películas este tipo de cine porque me sorprendió porque probablemente es otro tributo a la sutileza y a la maestría de Scorsese pero una sutileza y una maestría que hoy en día en cine no 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 se ve mucho no se ve mucho desafortunadamente a mí me parece que es que es una reflexión interesante además sobre la el papel del arte si es extraño Scorsese hubiera podido perfectamente crear esta película donde seguimos un detective intentando dilucidar la tragedia o quien sea responsable de la tragedia absolutamente conmovedora de estos indios osach de la tribu osach que han sido claramente abusados por algunos colonos blancos y que están acabando con ellos por intereses meramente pecuniarios derivados de la el descubrimiento del petróleo en el territorio de estos indios que ya habían obviamente durante la conquista americana sufrido muchísimos otros padecimientos y desplazamientos pero esa hubiera sido una manera interesante de verlo y y Scorsese rechaza eso Scorsese rechaza utilizar la ficción como un tamiz si quieren ustedes como un un filtro para que el espectador reciba de manera más digerible los acontecimientos a veces la función la ficción funciona así básicamente hay un suceso que nos conmueve en el mundo exterior y mediante la ficción mediante los géneros de la ficción básicamente el autor filtra esos acontecimientos y nos los hace a los espectadores a los lectores al público más digerible nos podemos relacionar de ellos con ellos de una manera más simple de menos emotiva probablemente emotiva sin duda sí pero que exige menos como decirlo de nosotros mismos es una emoción que a través de las de la de la cual nos guía el género que ya conocemos vamos de la mano del detective del investigador de de para afrontarnos a estos sucesos una película judicial sobre los nazis pues vamos de la mano del juicio para afrontarnos a estos sucesos y nuestras emociones están canalizadas por el género literario esa es una manera de hacer de de hacer arte y de abordar un suceso traumático no es la única evidentemente es probablemente la más popular pero esta me pareció muy interesante porque lo que hace escorsese es rechazar la función de filtro la función de canalizadora si se quiere de la del arte y muy por el contrario nos deja a nosotros ante el suceso desnudo ante los hechos crudos es una voluntad de enfrentarnos a nosotros como espectadores a la crudeza más pura de lo que está pasando y de lo que sucedió con esta tribu de los indios y eso hace que nosotros tengamos que poner más de nuestra parte que tengamos quizás que entregarnos más a un sentimiento más complejo a unas emociones más difíciles de digerir a un a una digestión intelectual espiritual de estos sucesos mucho más mucho más ambigua mucho más difícil que exige mucho más de nosotros como espectadores nos hace espectadores activos y no pasivos y esto es una y esto es interesante es muy interesante que escorsese haga esto es muy interesante que lo haga en estos tiempos donde la ambigüedad donde la sutileza no tiene mucha cabida en en tiempos de la entronización del sentimiento en tiempos de del aplauso inmoderado a las a las manifestaciones más simplistas de los hemos de las emociones ante los sucesos externos del universo del mundo de nuestra de de lo que nos rodea y es muy interesante que escorsese tome esta decisión es una decisión además que enfatiza con el final de la película no me quiero tirar el final de la película pero generalmente el argumento no importa demasiado muy pronto van a saber quién es el responsable así que no la vean por ello porque escorsese los dice desde muy pronto véanlo como una experiencia estética véanlo con la voluntad de enfrentarse a un suceso traumático y de cuestionarse a ustedes mismos a ustedes mismos cómo reaccionar ante este suceso cómo digerir a esta magnitud de de hechos cómo abordarlos cómo asimilarlos espiritualmente así que es una es una película que exige no como normalmente nuestra contemporaneidad que ejercitemos las las papilas gustativas sino que genuinamente más bien hagamos un proceso complejo de digestión pero espiritual es raro en nuestro tiempo pero yo creo que a veces vale la pena probablemente volver a este tipo de manifestación artística no que haya problemas con masterchef no que no sea un programa sumamente divertido pero a veces de pronto creo que vale quizás la pena de salir de la materialidad más absurda en la cual vivimos donde nuestra concepción del arte es la comida y nuestra el único lugar donde probablemente admitimos la complejidad ya sea en el diseño de modas o en la comida así que bueno probablemente escorsese rechaza en cierta medida esta aproximación al mundo y nos invita a hacer un ejercicio un poco más complejo el final de la película es absolutamente brillante se lo repito es una suerte de sketch donde aparece el mismo martin escorsese enfatiza que la película ha tenido un impacto visual en él antes de que vuelva la tribu de los osach el último el último que tiene la palabra dentro de la película es escorsese es decir enfatiza que este ha sido un suceso muy traumático para él que está presente enfatiza además a través de una suerte de pantomima final donde imita una una radionovela una una historia detectives a través de la radio para narrar estos sucesos se nos pone de presente que él no quería hacer eso que no quería hacer una pantomima detectivesca que él quería aproximarse a estos sucesos de otra manera que quería en cierta medida romper las barreras genéricas y lo logra de con una es un éxito total la película es un éxito total para mí es una es una película larga pero las películas largas valen la pena muchas veces desafortunadamente nosotros también protagonizamos en la en la contemporaneidad la brevedad y la simplicidad así que no no es una película rosada no es una película de acción desmesurada no es una película de detectives atormentados que buscan al asesino dentro de las dentro de los clichés más evidentes del género no es una película compleja es una película que nos exige como espectadores es una película que vale la pena ver así que vayan a verla espero que les haya gustado la reseña quizás no es lo que esperaba pero bueno a veces de pronto es mejor no ponerse a gritar evitar un poco el estruendo del escándalo y encontrar dentro de la medida de lo posible algo de mesura no está de moda pero bueno que ojalá en algún día vuelva a estar si es que algún día lo estuvo así que con esto me despido y nos vemos la próxima semana en cinco minutos de cultura espero que estén muy bien y los saludos desde méxico como se darán cuenta hay sol y no está la biblioteca un abrazo muy grande a todos y y y y y y